La recolección de firmas por la rebaja de la edad de la imputabilidad es un plan nacional de la juventud. Es un plan nacional de la juventud que tiene tres criterios, penalizar, marginalizar y estigmatizar a los jóvenes. Nuestro plan, en cambio, son 200 páginas, pero en resumen, lo que tiene es la confianza en los jóvenes, en su creatividad, en su capacidad de compromiso, en su trabajo, y se expresan políticas de salud juvenil, de empleo juvenil, de compromiso educativo, en menos de un mes, 900 jóvenes decidieron ser referentes de compromiso educativo. Entonces, lo que yo quise mostrar es que en realidad la recolección de firmas no resuelve el problema que quiere resolver y trata a los jóvenes de una manera que la realidad y la política gubernamental debe tratarlos de manera opuesta.